La jueza María Teresa Mayorga, de los juzgados de Juigalpa, aceptó la acusación contra cuatro médicos del hospital de Juigalpa por negligencia médica. El juicio oral y público fue programado para el 14 de junio. Se remitió esta causa a un juicio oral y público. En esta audiencia únicamente se presentaron dos de los cuatro acusados. Cabe señalar que la señora juez María Teresa Mayorga en esta ocasión admitió la acusación, admitió las pruebas presentadas por el Ministerio Público y a la cual nos adherimos como Comisión Permanente de Derechos Humanos y remitió la causa a juicio oral y público. En esta audiencia se impusieron medidas cautelares alternas como la presentación periódica de los acusados que se hicieron presentes a la audiencia y el impedimento de salida del país. Como prueba fundamental, en este caso encontramos dictámenes periciales contundentes como es la auditoría de calidad de atención médica emitida por el Ministerio de Salud, donde se estableció claramente que no existe coincidencia de la atención prenatal, por cuanto no se tomó en consideración que en la etapa de gestación doña Raquel Fernández era una persona de alto riesgo obstetricio, que no se realizó la adecuada vigilancia en la frecuencia cardíaca fetal, no se evidencia hoja de monitoreo. La señora Raquel Fernández pasó 20 horas sin valoración por ginecología de turno, existe escasa información en expediente clínico, no se realizó un manejo exacto, correcto del expediente clínico y existió demora en la toma de decisión de interrumpir el embarazo. Fernández espera que haya justicia, ya que ésta en el 2018 perdió a su hijo por negligencia médica. Que aceptaron por, tengo más de dos años estar luchando, que aceptaran esa acusación y gracias a Dios ya la aceptaron, ¿verdad? Y ojalá Dios quiera que hagan justicia. Noticias 12, Darlen Tellez.